La tarea de la semana es una tarea que va a ser mucho muy sencilla y que seguramente ya ha habido oportunidad de que lo hagas con tu pareja, pero esta semana es la realidad, queremos que lo hagas durante la semana. Muchas veces dejamos de darnos el tiempo para hacerlo y de repente, antes lo hacíamos cuando éramos novios, pero ahora desde que estamos casados ya no lo hacemos. Es algo muy sencillo que mínimo vas a tener siete oportunidades mínimo de hacerlo de aquí a nuestro próximo programa y es el siguiente, bañate con tu pareja. Puede ser una tarea muy sencilla, puede ser muy frecuente que lo hayas hecho, a lo mejor no es tan difícil. Muchas veces hay quienes lo hacen todos los días en la mañana, pero lo hacen con la prisa de vamos, de repente me toca a mí que en el consultorio me dicen tienes que nos bañamos porque así es más rápido, ¿no? Porque se nos acaba menos el gas. Pero en este momento la intención es que puedas darte el espacio y que puedas disfrutar y recorrer el cuerpo de tu pareja con todos estos elementos de los que ya habíamos hablado. En la regadera tienes la esponja, el jabón, las manos, las uñas, la lengua, los labios, los dientes, ¿no? Es como finalmente asegurarte de recorrer y de disfrutar cada parte del espacio de tu cuerpo gozar, ¿no? Intercambiar la temperatura de si el agua está fría, si el agua está caliente y por supuesto tener un encuentro. No es tan importante si sales más limpio o más sucio del baño, lo importante es pasar un momento con tu pareja. Recuerda todos esos espacios que de repente olvidamos, los pies, por supuesto, la espalda, ¿no? Las nalgas, el pecho, los brazos, el cuello, cualquier área que tú quieras recorrer, aprovecha también para besarte y para sentir el agua alrededor de tu cuerpo mientras puedes sentir a tu pareja piel a piel. Oye, yo creo que de todos modos de lo que sí estoy seguro es que sucio no vas a salir bajo ninguna circunstancia, hagas lo que hagas, ¿eh? Porque la mujer puede salir bastante mojada de ahí y no me refiero al agua. Sí, pero ya una vez que terminaste todo ese proceso, pues ahora sí ya te duchas, ¿no? O sea, para irte a trabajar. O te vas a la cama, lo terminas y luego regresas. Ah, pues si no estábamos hablando de un horario específico, ¿verdad? Sí, 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 no, ya vas. Oye, ¿y qué tal una sillita de esas para personas con capacidades especiales de esas sillitas de plástico que te ayudan a tener una condición más cómoda? No te vais a pegar un resbalón, ¿no? Eso sí, eso es importante, que sea con chanclas para que no se vayan a caer a la hora de la peripecia. Pero esa es la tarea de la semana. Escríbenos, por supuesto, a Facebook, a Sexo con Roberta, que queremos saber cómo te fue con la tarea de la semana. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias! ¡Gracias!